¡Suscríbete al canal! Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huervanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mijar y a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía padre Soy huervanito y esa suerte me tocó Soy recodito y esa suerte me tocó Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Y aunque me hagas ver a toda vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha fulmado Un arroyo de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo daré Y ánimas que no amanezca Ánimas que no amanezca Que sea puro a medianoche Y hasta que el cuerpo aguante Hay que darle cuando quieras Sin dudas y sin temores Que al cabo mundo hay que quedas Ánimas que no amanezca Aquí estoy como quería Al fin aquí estoy de paso Y la aurora día con día Y me ha de estar esperando El amor de la alma mía Ánimas que no amanezca Y se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca Como la hierba en el agua Ánimas que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Seguimos No pensaba No pensaba en despedirme Pero al ver que te amas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Con la banda me despido Y mi mano bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de mi Sin mirar Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Muchas gracias Gracias, gracias, gracias